Bueno, hola a todos. Mi nombre es Leonardo Araujo, músico, acordeonista, tecladista, algo de guitarrista, algo de cantor. Y bueno, hoy estoy aquí porque es la forma que tenemos de comunicarnos por el momento, ya que lamentablemente la situación mundial que estamos viviendo es complicada. Esta pandemia que ha llegado al mundo nos está poniendo en una posición bastante dura, en una posición en donde tenemos que ser muy francos y pensar qué es lo mejor para cada uno y para el otro. En este caso lo mejor es quedarse en casa. Quedarse en casa porque lo dicen los especialistas, porque lo dicen los médicos, porque lo dicen los científicos que saben que es la mejor opción en este momento para poder combatir la enfermedad que está azotando al mundo. Es difícil. Pero los que pueden, lo mejor es que lo hagan. Lo mejor es seguir el consejo de los que saben. Agradezco la posibilidad que nos da músicos en casa de estar aquí conversando, de acercándonos, ya que no nos podemos ver en los escenarios, en ningún festival. Espero que gracias a la tecnología podamos voy a entrar a la casa de cada uno para compartir algo, para compartir algo, algo de arte, algo de música. Y la verdad que es un gusto para todos nosotros poder hacerlo, poder llegar. Hoy les voy a dejar una canción que habla de un personaje. Un personaje que para mí en estos momentos tiene que estar muy presente, muy presente, porque lo está en todo momento, en realidad. Es un personaje que le pone palabras a lo que no se le puede poner palabras. Le pone palabras a lo inefable. Le pone palabras a los sentimientos. A aquello que uno ve y no sabría cómo describirlo, este personaje le pone palabras. Un personaje que nos hace reflexionar, que nos puede hacer oscilar por todos los sentimientos en unos simples versos. Y sí, estoy hablando del poeta. Hoy, de Alfredo Citarro, se llama Andú Palacios, les voy a dejar esta canción que se llama Poeta del Sur en homenaje a este personaje, como le llamo, que está en la vida de cada uno en todo momento y más que nunca, hoy está con nosotros para hacernos alegrar o reflexionar o de alguna forma nos acompaña en sus palabras. Porque estás vivo y al sur, entre los muertos y el mar Y canta en tu corazón, cuando quisiera llorar, llorar por eso de andar Solitario y sin saber en qué verso has de beber La lluvia azul del atardecer Bienes de barcos que están pintados sobre la piel Unos queriendo zarpar, otros queriendo volver Volver sin andar el mar Cansados de andar y ser Versos barcos de papel Ocaso azul antes de amanecer Y en el andar hacia vos Por esas calles estás Herido de bandoneón Enfermo de eternidad Desnudando el corazón Golpeado de eternidad Soñando lunas tendrás La luna azul de tu tiempo y el mar Gris oficio el de poeta Deber y culpa tal vez Andar y ser de sombra o luz Surco en el aire y sentir Que solo de andar cantando y en el dolor Aprendemos a vivir Que solo de andar cantando y en el dolor Aprendemos a morir Gracias por permitirme entrar un poco en sus casas Gracias a músicos en casa Gracias a esta propuesta Y nos vemos pronto Quédense en casa Gracias a ustedes